Intentar otro Es otro día dice más o menos Así un día no lejan No un día no lejan Y así el día de deslumbrar Muchos Todos esperamos El tiempo se va a levantar Jesucristo, soy querido El tiempo de tu amor Para adorar a este tiempo y de ver El tiempo de tu amor Un día no le damos Y hace día deslumbra Nosotros nos esperamos El tiempo se va a levantar Jesucristo, soy querido El tiempo de tu amor Para adorarte El tiempo de tu amor 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 El tiempo de tu amor